Que es precioso que los conocimientos que vemos acá en clase después podamos verlos allá porque aparte no es solo el idioma, es también la cultura que se palpa en Francia, en París y nada, es muy precioso, es una muy linda experiencia. Además del tema de saber hablar bien un idioma fluido, también es un tema de ponerle ganas porque las personas realmente trataban de entenderte y trataban de colaborar pero yo creo que es un tema muy de actitud también, principalmente de eso y nada, me parece que nos desobrimos muy bien todo el grupo. Yo me quedé enamorada de todo París, pero creo que lo que más me gustó fue el Sena pasear en el Sena por los barcos del Pato Mouche, fue precioso, fue divino ver así el canal bien de cerca porque estábamos al lado justamente, estábamos viendo al lado el canal y nada, no sé, no sabría explicar exactamente por qué, pero me pareció algo muy mágico y me encantó. Volvería, Inmaime. Ah, mil veces. Sí, es una experiencia muy linda, ya por ir y conocer un país nuevo y ir a Francia, que estamos estudiando francés y nada, nada más que agradecerle al profesor, gracias por darnos esa oportunidad y pasar esos altibajos y no saber si poder ir por la pandemia, que pasamos todo eso y yo qué sé, muchas cosas pasamos, pero por suerte se logró. Y se trae uno de un viaje tan maravilloso. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, nos pasaron muchas cosas, pero la verdad que de todo, todo cosas buenas, la verdad que sí. Sí, ¿como imagen que te queda de París? Fua, todo, cada lugar tiene su magia, no sé, pero la Torre Eiffel, Versace, Disney, todo tiene cosas muy lindas. Me encantaba. La verdad que sí, obviamente que sí, en algún momento iré. En el deporte vimos que me encantó el estadio del PSG, que fuimos, había un tour en el que podías entrar incluso a los vestuarios, la cancha, divino. Y después también me gustó mucho el Palacio de Versace, increíble, gigante, casi una ciudad ahí. Sí, me quedó el recuerdo grabado de ir al súper y tener que hablar en francés ahí. Fue el momento creo que más hablé en francés con lo de las habitaciones. Pero trajiste lo que fuiste a buscar. Sí. Sí, bueno, eso es lo importante, que pudiste hacer bien lo mandado. Sí. Bueno, la felicitación. Me imagino que también como tu compañera, que raja también por la mente. Sin duda. Muy agradecida con el profe también, por darnos esta experiencia. Hasta que fuimos a un liceo también, compartimos con los alumnos, pasear por Jams y Liceo. Me imagino que se habrán traído teléfonos también y direcciones de correo. Sí, quedamos en contacto con algunos alumnos de allá también. ¿Y dónde se van a encontrar? ¿Ayer nuevamente o acá? Esperemos que allá.